Se ve, se siente, Jimmy está presente, se ve, se siente, ¡qué rico es este ambiente! Se ve, se siente, ¡qué rico es este ambiente! Se ve, se siente, ¡qué rico! Se ve, se siente, ¡qué rico es este ambiente! Se ve, se siente, ¡qué rico es este ambiente! Se ve, se siente, ¡qué rico! Se ve, se siente, ¡qué rico! Se ve, se siente, ¡qué rico!